Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo y a la review del Infinix Home 30. Este es uno de los teléfonos más económicos que te vas a poder encontrar si quieres un teléfono para jugar. Esta es la presentación que tenemos, pero aunque seguramente la mayoría de ustedes en la mayoría de tiendas van a poderlo encontrar así en esta presentación. Como lo pueden ver, se nota realmente la colaboración de Free Fire y no solamente en la caja, ya que nos vamos a encontrar con algunas cosas interesantes ya en el software del teléfono. Además, en esta ocasión me ha venido también esta gorra. No soy tan fan de las gorras, pero bueno. Pero aquí ya tenemos al equipo. Sí comenzamos hablando del diseño. Es un teléfono que está construido en su totalidad en plástico. Tanto el marco, así como también la tapa de atrás, ciertamente da un buen tacto a mano, pero sí notamos inmediatamente que es un teléfono construido en plástico. No es muy pesado, únicamente se queda en 196 gramos. Tenemos la disposición de dos módulos de cámara, como lo podrán estar viendo. Tenemos el sensor principal de 50 megapíxeles y un sensor para la detección de profundidad acompañado de un flash. Además, en la parte frontal también tenemos un flash, el cual podremos usar como linterna para mejorar las fotografías tomadas con la cámara frontal. Otra cosa a mencionar es que tenemos el jack de 3.5 USB tipo C y tenemos una salida de audio por la parte inferior y la otra salida de audio vendrá por el auricular de llamadas. La bandeja nos permite usar 2 SIM más una tarjeta micro SD. Son 256 GB más ampliación mediante tarjetas micro SD. Y en el equipo únicamente nos encontramos un micrófono. Carecemos de un micrófono de cancelación de ruido. Ahora, si pasamos a hablar de la biometría. Tenemos un lector de huellas capacitivo ubicado en un lateral. Es bastante rápido y fiable, pero también tenemos un reconocimiento facial que lo hará mediante la cámara frontal de 8 megapíxeles únicamente en 2D, pero es bastante rápido. En cuanto a biometría está muy bien y el diseño también para menos de 150 dólares. Me parece un teléfono bastante bien conseguido en cuanto a diseño. Y la paleta de colores lo podrán estar viendo en pantalla. Déjamelo saber en la caja de comentarios qué color te ha gustado más. Si continuamos hablando de la autonomía. Tenemos una batería de 5000 mAh con carga rápida de 33W. El cargador también nos viene incluido en la caja. Alrededor de 1 hora 20 minutos tendremos toda la carga llena del 0 al 100%. Y la autonomía no es mala. O sea, no es un teléfono que destaque en cuanto a autonomía. He podido hacer entre unas 5 horas 40 a unas 6 horas y media de pantalla activa. Todo dependiendo del uso que le des. Pero si ya vamos a usar el teléfono únicamente para jugar. Estará rozando las 4 horas de pantalla activa. También depende el juego. Pero ya en un uso más moderado. Uso de redes sociales. Uno que otro juego. Chatear. También uso de datos móviles. Vamos a poder completar el día sin problema alguno. No ciertamente es el teléfono con la mejor autonomía. Pero ciertamente lo hace bien. Y también que el cargador de 33W nos venga incluido en la caja. Es un punto a destacar. Ahora sí hablamos del software. Tenemos XOS 13.1 bajo Android 13. Lo bueno es que nos venga con Android 13 de fábrica. Y tenemos muchas opciones para el usuario. Es una de las capas de personalización que más opciones da al usuario. Tenemos también un lanzador de juegos. Desde el cual nos permite incluso mejorar los gráficos del juego. Nos pasa alguna serie de filtros. Y vamos a poder personalizar la experiencia que tenemos al momento de jugar. Así como también momento de bloquear notificaciones, llamadas entrantes. Cuando estamos jugando. Pero no solamente nos quedamos ahí. Puesto que inclusive podemos clonar aplicaciones sin necesidad de instalar aplicaciones de terceros. Así como también ponernos un modo belleza en aplicaciones de redes sociales. Inclusive al momento de videollamadas. Tenemos muchas opciones en cuanto a software. Pero algo que siempre digo en estas capas de personalización. Es de que no tenemos esa experiencia de estar delante de Android 13. Puesto que no tenemos muchas funciones que Android 13 incorpora al menos en Android Stock. Esto es muy común de las capas de personalización asiáticas. Si podemos ver. Si tenemos Android 13. Pero en cuanto a la estética no se parece en nada. Personalmente el software no me agrada tanto en cuanto a la visual. Pero si es de agradecer que funciona bien. Tiene muchos ajustes para personalizar el equipo. Y aquí hay dos grupos de usuario. A los que les gusta Android Stock. Y a los que prefieren la personalización que te brinda una capa china en este caso. Es muy parecido a lo que tenemos en MIUI al día de hoy. En cuanto a una nueva versión de Android. Realmente es incierto. Es un poco complicado actualizar los teléfonos con procesadores de MediaTek. Posiblemente nos quedemos en Android 13. Aunque se ha sabido que algunos teléfonos Infinix están llegando hasta Android 14. Si es que llegamos a Android 14. Muy buenas noticias. Pero de momento no tenemos la confirmación. Con el Helio G99. Si llegaremos hasta Android 14. Pero habrá que ver que pasa con este Helio G88. Ahora si pasamos a hablar de la conectividad. Este teléfono cuenta con 4G. No es un teléfono 5G. Pero para Latinoamérica tenemos Wi-Fi de doble banda. GPS, GLONASS, NFC. Poco común tener NFC en un teléfono de menos de 150 dólares. Y también tenemos Bluetooth 5.0. Este Hot 30 al día de hoy ya se encuentra homologado en Ecuador. Como Infinix está llegando de forma oficial a Ecuador. Se encargará de homologar los teléfonos. Además de contar con una garantía directa de la marca. Eso es lo positivo. Que algunas marcas estén llegando de forma oficial a Ecuador. Versus otras marcas que no llegan de forma oficial. Y se comercializan a través de terceros. Sobre todo para la garantía de fábrica. Importante ese punto. Llegó momento de hablar del rendimiento. El fuerte de este teléfono. Contamos con el Helio G88. Yo sé. Hay mucha gente que no le gustan los procesadores de Mediatek. Sobre todo los Helio. Pero para menos de 150 dólares. Es de entender que hayan optado por este procesador. Es un procesador que da un buen rendimiento. Al día de hoy se encuentra muy bien optimizado. Para lo que son juegos, aplicaciones. Van muy bien. Tenemos una buena configuración de gráficos. En algunos títulos que no lo demandan tanto de la gráfica. Por ejemplo para Free Fire. Que es para jugar este título. Lo hace muy bien. Inclusive con todos los gráficos al máximo. Seguramente es el mejor rendimiento. Por lo que estamos pagando. El teléfono cumple. Y el juego se desenvuelve bien. Algo que he notado es que quizás. Y suele llegar a calentarse. Con más facilidad. Que jugando Free Fire con un Helio G99. Pero como menciono. Por este rango de precios. Es de entender que hayan optado por este procesador. Que es el mejor que puedan incluir. En un teléfono de este rango de precios. Como menciono. El teléfono si llega a calentarse. Más o menos a unos 45 grados centígrados. Recomendarían. Si es que vas a usar el teléfono. Ya para jugar varias horas. Que pongas un ventilador en la parte de atrás del teléfono. Estos ventiladores son muy económicos. Hay de diferentes tipos. Puedes revisar en mi canal. Hice un video a fondo. Hablando de estos ventiladores. Y problema solucionado con esto. Vas a tener un buen rendimiento. Vas a poder jugar por mucho tiempo. Si utilizas un ventilador. Además tenemos 8 GB de RAM físicos. Con la posibilidad de ampliar 8 GB más. Mediante RAM virtual. Pues ya saben. Yo no soy tan fan de las RAM virtuales. Siempre mi valoración es por la RAM física. La velocidad es de una DDR4X. Lo cual está bien. Y nos va a cumplir para el tema de multitarea. Pudiendo tener aplicaciones abiertas en segundo plano durante algún tiempo. Pero cuando estamos en un juego que demande mucho de la gráfica. Salimos a revisar alguna cosa. Yo que sea en Facebook, Whatsapp, Instagram. Quizás esa aplicación se haya cerrado en segundo plano. Y esto se debe al almacenamiento interno. Que quizás es el mayor perro que tengo. En cuanto al procesador. No tengo quejas. Está muy bien. La RAM igualmente. Lo mejor que se puede poner en un teléfono por 150 dólares. Pero si bien tenemos 256 GB. La velocidad de este. No es un UFS. Al menos 2.1. 2.2. No es el caso. Si no tenemos una tecnología. La tecnología EMMC 5.1. Este tipo de memoria es más lento a los UFS. Si. Inclusive al 2.1 o 2.2. Es más lento. Si. Es una memoria más barata. Que se entiende que para poner 256 GB. En un teléfono de este precio. Hayan optado por este tipo de memoria. Pero también lo que hace. Es de que tengamos. Una experiencia un poquito peor. En cuanto al rendimiento. Que al momento de jugar. Quizás no nos vamos a ver afectados. Pero si al momento de ir a buscar la información. O al teléfono ir a buscar la información. En la memoria. Si se va a tardar un poco más. Que tener una velocidad de almacenamiento UFS. Que en otros teléfonos. Ya un poquito más caros. Se encuentra. Entonces aquí está la decisión. Primeramente. 150 dólares. Me conformo con este almacenamiento. O pongo un poco más de dinero. Y voy por un almacenamiento. Con una velocidad más rápida de memoria. Un UFS 2.2. No estaría mal. Y si por unos 30 o 50 dólares más. Ya vamos a poder encontrar. Esas velocidades de almacenamiento interno. Ahora es momento de hablar de la pantalla. Tenemos un panel IPS de 6.78 pulgadas. Con una tasa de refresco de 90 hercios. Y el brillo máximo. Que vamos a poder alcanzar con esta pantalla. Es de 580 nits. Es una pantalla que se visualiza bien. En la mayoría de situaciones de luz. Quizás con un sol muy intenso. Con gafas de sol. Por ahí ya podrías tener problemas. Además también es una pantalla. Que tiene algunos reflejos. Pero mi principal problema con la pantalla. Y ya lo comenté en el unboxing. Son los ángulos de visión. O sea lo pongo así. Y ya no veo nada. Tengo que verlo ahí de frente. Pero esto es un poco más por ir a detalle. Por así decirlo. Los ángulos de visión son malos. Pero vamos. La mayoría de nosotros. Y siempre usamos el teléfono así. De frente. Y la pantalla se visualiza bien. Tenemos unos colores un poquito más contrastados. Y saturados queriendo simular una pantalla AMOLED. Ciertamente es una pantalla. Que por este rango de precios está bien. Y agradezco que hayan puesto Full HD Plus. Y no únicamente HD. Además de hacer un panel IPS. Y no irse por un TFT. Pero lo que sí recomendaría. Es ponerle los colores cálidos. Un poquito más. Porque por defecto. La pantalla me parece que viene con unos tonos muy fríos. Lo que sí me haría falta. Son algunos perfiles de color. Que sí me he encontrado en otros teléfonos de Infinix. De una gama un poco superior. Como la serie Note 30. En cuanto a brillo automático. Ha funcionado bastante bien. Pero ahora hablemos del audio. Tenemos un audio en estéreo. Una salida de audio por la parte inferior. Y otra por el auricular de llamadas. Es destacable que tenga un audio en estéreo. Nuevamente en este segmento. Pero ya si nos vamos a la experiencia de uso como tal. El audio está bien. No es tan fuerte. Y le falta un poco de cuerpo. Tenemos presencia de medios. De brillos. Pero los graves están muy ausentes. No me puedo poner muy exquisito. En un teléfono de gama de entrada. Pero que sepas que el audio no es tan fuerte. Y también le faltan graves. Lo interesante es que en teoría. Podemos ecualizar los altavoces. Tenemos un ecualizador. Podemos potencializar los bajos y demás. Pero esta ecualización no se nota realmente con los altavoces. Para que se noten todos estos ajustes de audio que vas a poder hacer. Necesariamente vas a tener que conectar unos audífonos por el jack de 3.5. Y ahí si vas a poder notar toda la ecualización. Y toda la potencialización de bajos y demás. Así como también los ajustes que tenemos dentro del modo juego. Para jugar estas opciones están muy bien. Pero para poderlo aprovechar al máximo. Si será necesario conectar unos audífonos. En cuanto a la experiencia en llamadas. Como mencioné tenemos un único micrófono. No tenemos un micrófono de cancelación de ruidos. Pero para la mayoría de llamadas estará bien. Y también la calidad por el auricular de llamadas. Es bastante buena. Aquí te estará dejando una pequeña prueba de sonido. Con el altavoz. Y también con el micrófono. Para que lo escuches por ti mismo. Llegó momento de hablar de la cámara. Tenemos dos módulos de cámara cam. Pero realmente solo uno de ellos hace fotografías. Que es el sensor principal de 50 megapíxeles. El otro ayudará para la detección de profundidad. Para este modo retrato. También para usar el video con fondo borroso. Que también lo tenemos. Ya en las fotografías como tal. La mayoría que vamos a disparar. Van a ser de 13 megapíxeles. Ya saben por la fusión de píxeles. Y los resultados que tenemos en situaciones de buena luz. Será una fotografía bastante buena. Si bien no tenemos gran cantidad de detalle. Como podríamos encontrar en teléfonos de Infinix. De gamas superiores. Se entiende nuevamente en un equipo de este rango de precios. Pero las fotografías están bastante bien. Infinix noto que realmente sabe aprovechar lo que tiene. A poner estos sensores. Le saca el máximo provecho. Podemos ver gran información en las texturas. Pero quizás en el rango dinámico. En ciertas situaciones suele subir un poco más. En condiciones de baja luz. Quieren tener los mejores resultados posibles. Utilicen el modo noche. La fotografía demora mucho más en procesarse. Pero van a tener mejores resultados. Como lo podrán estar viendo. Levanta bastante. Sin que aparezca mucho ruido. Es una fotografía muy vistosa. Pero si hacemos un poco de zoom. Ya vamos a ver que no tenemos el mejor detalle posible. Pero para este rango de precios. Es una fotografía destacable. En situaciones de baja luz. Lo único que sí. Quizás el balance de blancos podría mejorar. Va mucho a los tonos amarillentos. Pero sí es una fotografía muy vistosa. Y que te va a gustar para subir a redes sociales. En cuanto a la grabación de vídeo. Tenemos únicamente vídeo en 2K. 30 fotogramas. 1080 a 30 fotogramas. No tenemos la opción de 60 fotogramas. También vamos a poder grabar en cámara lenta. Hasta 240 fotogramas. Tenemos el vídeo con fondo borroso. Tenemos el vídeo con modo belleza. Lo que no me he encontrado. Es esta estabilización digital. Que tienen algunos teléfonos de Infinix. No tenemos ningún tipo de estabilización en el vídeo. Por lo que no te esperes. Los mejores resultados posibles. Pero nuevamente en este segmento. Es un vídeo que lo hace bien. Sobre todo por estas opciones. Como el vídeo con fondo borroso. Y el vídeo con modo belleza. Si hablamos del selfie. Tenemos un sensor de 8 megapíxeles. Las fotografías están muy bien. Suele tener un buen nivel de detalle. En situaciones de buena luz. En situaciones de baja luz. Por ahí nuevamente. El balance de blancos no es el mejor. Y el nivel de detalle también cae. Pero recuerda que. Vas a poderte ayudar de este flash frontal. Tanto para tomar fotografías. O usarlo de la interna. Al momento de grabar un vídeo. Asimismo como Mechimo 2K. Hasta 30 fotogramas. Igualmente el vídeo con fondo borroso. Y el vídeo con modo belleza. Las opciones en cuanto a la cámara están bien. Este único sensor de 50 megapíxeles. Hace buenas fotografías dentro de su segmento. Y ya sabemos que Infinix. No coloca gran angulares en sus teléfonos. Y es algo con lo que vamos a tener que vivir. Vamos y nos compramos un Infinix. Directamente renunciamos al gran angular. Y eso también le pasa a teléfonos mucho más caros. Como la joya de la corona. Que es el Infinix Note 30 VIP. Un teléfono de 350 dólares. Tampoco tiene gran angular. Entonces realmente ya no me sorprende. La fotografía y vídeo. Están bien para el rango de precios. Que se encuentra el teléfono. Eso sí. Siempre busca buena luz. Para tener los mejores resultados posibles. Y utiliza en la medida. El modo super noche. Aunque demore más en tomar la fotografía. Vas a tener un mejor resultado. Y bien llegamos al final de este vídeo. ¿Recomendaría este Infinix Note 30? Pues sí. Por su rango de precio. Está bien. Desde el unboxing. Nos viene un protector. Cargador de 33 vatios. Cable de USB tipo C. USB tipo A. Nos viene el pincho. Nos viene con todo. Además. Como la marca está de forma oficial en Ecuador. Vamos a tener garantía directa de la marca. Y también el teléfono se encuentra homologado. Da un buen rendimiento. Para lo que cuesta. Sobre todo al momento de jugar. Tenemos una pantalla acorde a su precio. Un audio destacable. Puesto que sin ser el mejor. Es un audio en estéreo. Tenemos Android 13. Lo cual está bien. Conectividad muy destacable. Solamente lo malo que le veo a este teléfono. Bueno ya saben. Gran angular. No sé si ponerlo malo. Porque ningún Infinix tiene gran angular. Pero sobre todo lo que me molesta. Es el tipo de memoria que tiene. Por este rango de precios. Ni siquiera creo que me puedo molestar. Porque es esperable que le pongan este tipo de memoria. Y no ponerle un UFS 2.1 o 2.2. Que tendríamos un mejor rendimiento. Entonces si sabes eso. Puedes vivir con eso. Adelante. Es un buen teléfono. Que realmente cumple lo que ofrece. Ser un buen teléfono para jugar Free Fire. Y te digo que al momento de jugar. Muy bien. Y en las demás cosas que ofrece. Es un teléfono que sobre el papel. Dices vaya por 150 dólares. Que ganka. Solamente tiene el perito. Del tipo de almacenamiento interno que tiene. Pero en sí. Por 150 dólares o menos. Es un teléfono que dentro de la competencia. Destaca. Esto ha sido todo. En cuanto a este video. Recuerda si tienes cualquier duda o inquietud. Déjamelo saber en la caja de comentarios. Sin más. Mi nombre es Edison. Y nos vemos en un nuevo video. Que la fuerza. Y el pepillota los acompañe. Hasta pronto. Hasta pronto.